Como si fuera Como si fuera Esta vez fui yo, lo sé, lo sé, me equivoqué No sé qué pasó, me fui, partí, no pude ver Que todos los días lo que siempre quise, lo tuve aquí conmigo frente a mí Lo eché a perder y me hace falta tanto que regreses a mí Como si fuera, que tú me vuelvas a decir que sí Como si fuera, que lo entiendas que me arrepentí No saber de ti me hace sentir así Multiplicando noches sin poder dormir ¿Cómo será, que tú me vuelvas a decir que sí? Esta vez fui yo, fallé, lloré y pido perdón Como si fuera poco, dejo sufrir tu corazón Yo quisiera decirte que me duele tanto que termine así Sé que en otros brazos esta misma historia no se va a repetir Que todos los días lo que siempre quise, lo tuve aquí conmigo frente a mí Lo eché a perder y me hace falta tanto que regreses a mí ¿Cómo será, que tú me vuelvas a decir que sí? ¿Cómo será, que lo entiendas que me arrepentí? No saber de ti me hace sentir así Multiplicando noches sin poder dormir ¿Cómo será, que tú me vuelvas a decir que sí? ¿Cómo será, cómo será? Esta vez fui yo, lo sé, lo sé, me equivoqué No sé qué pasó, me fui, partí, no pude ver ¿Cómo será, que tú me vuelvas a decir que sí? ¿Cómo será, que lo entiendas que me arrepentí? No saber de ti me hace sentir así Multiplicando noches sin poder dormir ¿Cómo será, que tú me vuelvas a decir que sí? ¿Cómo será, que tú me vuelvas a decir que sí? No sé si, así No sé, lo sé, lo sé ¿Cómo será No sé si, lo sé Lo sé ¿Cómo será, que tú me vuelvas a decir que sí? Gracias por ver el video